Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.MX. Soy Roberto Yañez, ya saben, desde el corazón de la Condesa, transmitiendo para el mundo, para México. Pero, oigan, pues ya estamos a nada de que sea Navidad. Prácticamente ya estamos viviendo el tráfico tremendo aquí en la ciudad. Supongo que también en donde ustedes se encuentran. Pero esto habla de que la gente, yo veo mucho, mucho, mucho la actividad, pues, encaminada a que todo el mundo quiere pasársela bien. Todo el mundo está retomando, bueno, las buenas costumbres de ver a la familia, de los convivios, de las cenas y también, obviamente, de los regalos. Entonces, a mí me llama mucho la atención que esta cuestión de, como que está tomando otra vez un simbolismo bastante importante el hecho de regalar. Y, precisamente por eso, hoy invitamos al director de una de las marcas más icónicas en lo que es el mundo de generar detalles. Porque, honestamente, quien reciba un obsequio o una caja con la envoltura de celebración navideña de Los Itán, es porque de verdad sí lo quieren. O sea, porque sí saben que le están dando algo con un gran valor. Y, por esa razón, está con nosotros el director de Los Itán México, que es Guillaume Ruina. ¿Bien o me regreso? Muy bien, muy bien. Gracias, Roberto. Oye, pues, fíjate que yo creo, no conozco una amiga que no se emocione cuando recibe esa bolsita y esa caja con la decoración, que ahorita vamos a ver algunas, de lo que es precisamente con una gama que, además, les escogieron especialmente, ¿no?, para que halagaran esta temporada. ¿Por qué para Los Itán significa tanto esta cuestión de generar ya el detalle desde, incluso, lo que es, aparte de la calidad, independientemente, ¿no?, el empaque de regalo. Porque sí se emocionan, ¿eh? Yo he visto que sí se emocionan. A ver, cuéntame. Sí, sí. Sí, entonces, Los Itán siempre, desde su creación, es un grupo que tiene un poco más de 40 años, pero siempre, además de enfocarse en varias cosas, siempre se ha enfocado en el arte de regalar. Sí. Entonces, somos, además de estar reconocidos como productos de alta calidad, es también una experiencia que queremos dar a los clientes. Claro. De alto nivel. Y adentro de esta experiencia hay el regalo que damos a los clientes, es decir, sí, la caja, que siempre son cajas, de alto nivel, que se ven de alto nivel, muy bonitas, porque es parte de esto. A ver si tenemos, miren, ahí vean algunas de las imágenes, o sea, ¿a poco no les enamora el hecho? Ese es el árbol de Adviento, tengo entendido. Es el calendario, el calendario del Adviento de esta realidad. O más bien, de uno de los productos icónicos de Los Itán. Totalmente. Es hasta el 24, ¿verdad? Hasta el 24. Sí, o sea, tenemos que apurarnos. Este es muy icónico también de la marca para la temporada navideña, porque estuvimos, una de las primeras marcas de cosméticos a lanzar el calendario del Adviento. Sí, claro. Ahorita vemos que todo el mundo está... Lo está solicitando, pero no es lo mismo. A nuestro nivel, no. Las copias no están. No, no, claro. O sea, no se dejen llevar por otras marcas. Sí. O sea, esta es la buena. Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Oye, este... Y además, este se acaba, ¿no? O sea, yo he visto que sí hay como gente que está esperando. Aunque, fíjense, déjenme decirles que este es un regalo para darse antes de Navidad, porque luego tienen la costumbre de comprarlo y darlo hasta el 24, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que están empezando ustedes el 24 y empiezan a abrir lo que es el... Cada uno de los detalles que tienen los Zitana y que son 24. Sí. Oye, este... ¿De dónde surge esta idea de hacer icónica la Navidad a través de un regalo de la envoltura, de este nivel de arte que tiene la paquetería de Navidad de los Zitana? Ah, bueno. Bueno, de cualquier manera, la marca tiene siempre el objetivo de cuidar a nuestros clientes, desde la llegada en la boutique hasta la salida con sus empaques. Pero, por supuesto, la Navidad es la temporada más fuerte para nosotros, no solamente en México, pero a nivel mundial, porque justamente es la temporada de los regalos, es la temporada de estar con su familia, todas estas cosas. Entonces, a través de los Zitana, que promovemos mucho el bienestar, es parte del concepto de la Navidad. Claro. Y esto, ¿aproximadamente cuánto tiempo lleva haciéndolo en la marca? ¿Desde su origen? Sí, 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 sí. Desde su origen lo hace. Digo, de todas maneras, todo el año tiene un empaque bastante padre, porque, o sea, yo creo que es una, o sea, desde que uno ve cualquiera de la, va cualquiera departamental, incluso a las tiendas, a las boutiques de los Zitana, se da cuenta de lo que significa, y además, gráficamente te muestran lo que es cada colección. Sí, este año es, además, es, para mí es la Navidad más importante de lo que he visto en L'Occitán. ¿Esta? Sí, porque he visto varias Navidades en L'Occitán, pero esta es muy importante porque se van a dar cuenta que en los diseños de las cajas de Navidad o de algunos productos que vemos ahorita, ediciones limitadas de Navidad, hay dibujos que significan mucho. Entonces, primero, esos dibujos ya están hechos en colaboración con un diseñador francés, Castelbajac, bastante conocido en Europa, Estados Unidos, y a través de esos diseños queremos explicar a los clientes, comunicar a los clientes los compromisos de la marca. Es muy importante porque L'Occitán, desde su creación, trabaja sobre muchos compromisos, pero nunca se comunicó de manera tan fuerte. Y ahorita es lo que queremos hacer porque es una riqueza de la marca, además de tener productos productos naturales que vienen de Francia, con empaques muy bonitos cada mes del año, hay compromisos atrás muy fuertes que nos permiten de estar una marca única en el mercado. Hoy, hace poco, asistí precisamente a la gala de L'Occitán, y ahí fue donde me gustó que compartieron toda la labor que están haciendo. Entonces, sí nos gustaría que, para que la gente sepa que además están generando, están adquiriendo un regalo, pero también es una forma de ayudar a través de lo que es la Fundación L'Occitán. Totalmente, sí. Entonces, para la Navidad, justamente, hablamos de los cuatro compromisos de la marca. Hay compromisos ligados al medio ambiente y hay compromisos ligados a la parte filantrópica. Ok. Entonces, de la parte filantrópica, sí, tenemos una fundación mundial, la Fundación L'Occitán, tiene un sitio web, también. Y esta fundación trabaja sobre varios asuntos, pero dos específicamente, que el primero es el empoderamiento de las mujeres, y otra vez, no es nuevo, es desde más de 30 años que trabajamos sobre este tema. El empoderamiento de las mujeres, ahorita, lo hacemos en Burkina Faso, que es un país en África, porque en este país hay un ingrediente, que es uno de los pocos ingredientes que no viene del sur de Francia, porque la mayor parte viene del sur de Francia. Sí, claro, de pronto. En Burkina Faso hay la carité, que es un ingrediente icónico de la marca L'Occitán. Por ejemplo, cada quien, todo el mundo conoce nuestras cremas de mano de carité, que se venden, una se vende cada tres segundos en el mundo. ¿Tres segundos? Sí. Sí, además, en esta Navidad hay unos astuches muy ad hoc. O sea, incluso es un regalo para quedar, que en cuestión de costo no es tanto, pero no queda muy bien. Sí, sí, por la calidad del producto, sí, el precio está más que accesible. Y justamente en Burkina Faso, de manera tradicional, son mujeres que cosechan esta nuez, es una nuez de carité, y que la trabarán y todo. Y es un país con muy, muy pocos recursos. Entonces, hemos desarrollado un plan para esas mujeres, para que se emancipen con nosotros. Entonces, hemos construido escuelas, pagamos la alfabetización a ellas, pagamos la escuela a los niños de ellas, tenemos programas de microcréditos a ellas. Entonces, hoy en día, hemos apoyado a más de 10.000 mujeres de Burkina Faso. Y tenemos un plan a 2025 de extender este apoyo, todavía en Burkina Faso, a 30.000 mujeres. Entonces, esto es bastante importante. Vamos a tener lanzamientos el año próximo para promover justamente el empoderamiento de las mujeres con la crema de carité. Entonces, es todo un programa que vamos a comunicar más y más. Y puede ser que a medio plazo hacemos cosas aquí en México. Ok. Ya tienen o están investigando a qué comunidad quieren este... ¿Ustedes quieren impactar con su ayuda? O eso lo van a ver posteriormente. Este lo vamos a ver posteriormente. Ah, ok. Perfecto. Ahorita hacemos otra cosa de la fundación, que es el segundo eje fuerte, es la visión. Ajá. El grupo, desde más de 30 años, trabaja sobre la lucha contra la ceguera evitable. ¿Por qué la ceguera? Porque somos una marca sensorial. Entonces, además de oler los productos, tocar los productos, queremos que los clientes puedan ver nuestros productos. Entonces... Nada más, es un sentido que, digo, mal que bien, es el más importante. Digo, porque somos... Prácticamente todo lo hacemos de forma visual, ¿no? O sea, a los demás como que no le damos tanta importancia. Y luego de ahí vienen los... De hecho, vean ustedes con los audífonos. O sea, siguen usando audífonos, aunque ya dicen que no. O sea, ya hay campañas muy fuertes en cuestión de que se puede afectar los niveles en las nuevas generaciones. Sobre todo que son los que están más pegados a estas cuestiones. Pero la vista sí es... Ahora sí que es una herramienta, ¿no? O sea, es mega importante. Sí. Y, bueno, a mí me llama la atención que ya tienen, pues, muchos años trabajando sobre eso, ¿no? Sí, totalmente. Desde más de 30 años. Y entonces tenemos programas con varias fundaciones en el mundo. Aquí en México, justamente hacemos algo el año próximo. Vamos a apoyar una fundación que se llama la Fundación CMAO, que está basada en Pachuca. La apoyamos a través del Instituto Americano de Ophthalmología, que está en Querétaro. Con el Instituto Americano de Ophthalmología hicimos algo. El año pasado hemos comprado una máquina para operar a la gente y les permitieron de triplicar el nivel de operación que hicieron a la gente. Este año, con CMAO en Pachuca, vamos a comprar una unidad móvil que se va a ir en todos los pueblos alrededor de la región de Pachuca, pueblos para diagnosticar personas con escasos recursos. Vamos a ir también nosotros para dar seguimiento, mostrar que realmente apoyamos a la gente. O sea, que no sean nada más, o sea, digo, qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces dan como que hay fundaciones que dan el primer paso. Digo, yo sé que es mucho trabajo, pero de repente como que no hay seguimiento, ¿no? Totalmente. Entonces dices, bueno, ¿cómo le hago? ¿A quién me dirijo? ¿O cómo le doy continuidad? O sobre todo son cuestiones de salud que, pues, la gente necesita estarse chichando. Exactamente, ese es un tema fuerte, porque no quiero que la gente nos identifique solamente con, ok, yo apoyo a esta fundación y punto. Debemos y queremos demostrar que apoyamos y que se ve. Que hay un impacto, ¿no? Que se ve qué hacemos, cuál es el resultado de la inversión que hacemos para apoyar a esta gente. Entonces vamos a ir a esta unidad móvil, vamos a diagnosticar a esta gente y cuando se puede, vamos a pagar la operación a esta gente. Así, para recorrer la visión. Oye, pues es una labor, porque además han impactado a muchos, este, o sea, es un compromiso tanto, no solamente a lo inmediato, sino también, estamos hablando de que es un compromiso de largo plazo. Ah, sí, sí. Y es un compromiso que tiene el que tiene los CITAN y la fundación para generar estas alianzas. Y sobre todo con organismos que son muy importantes, ¿no? O sea, que están reconocidos por la labor que están ejecutando dentro de lo que compete a su área. Exactamente, porque para dar una cifra, desde más de 30 años hemos apoyado a más de 8 millones de personas en el mundo. Entonces es bastante y empezamos a hacer una fundación muy, muy fuerte en este contexto de la ceguera habitable. Y lo hicimos otra vez el año pasado, antepasado en México, pero ahorita debemos comunicarlo porque es muy importante. Otra vez es que para la gente sea consciente que no solamente somos una marca, digamos, X. De lujo, bueno. Pero hacemos mucho más que este y que la gente está consciente que cuando compra un producto, permite también de apoyar, a mejorar la vida de algunas personas justamente ligado a la ceguera habitable. Oye, una pregunta. Esta ayuda, bueno, los recursos que ustedes obtienen por la venta de, vamos a decir, de la campaña de Navidad o, bueno, la línea que tienen específico con la envoltura, es, ¿se canaliza esto para esta, a este tipo de ayuda o es toda la línea que ustedes manejan a lo largo del año? No, no, es todo. Ah, todo. Ah, perfecto. Y después nosotros definimos cada año qué hacemos con la fundación. A qué se dirigen los recursos, claro. Sí, y qué vamos a hacer y entonces apartamos un cierto monto para apoyar a esta, una fundación. Ok. Oye, pues me parece muy interesante que sí nos compartan esto porque en esta época la gente sí quiere resignificar un regalo. O sea, sí quiere que a través de lo que yo voy a dar, este, no esté dañando el medio ambiente, no, este, porque muchas veces digo ahí como, dice, no, es que los productos producen, se o, bueno, todos producimos, con el hecho de estar por la vida, todos producimos, este, carbono, este, pero dar algo, además con el simbolismo, con el arte, porque además si no han recibido, por favor vayan, vayan a cualquiera de las boutiques de Los Itán o vayan a cualquier departamental donde se encuentran, es en Palacio Hierro, ¿no? Sí, sí, necesitamos en Palacio Hierro también. Ahí está. Entonces, para que ustedes puedan checar y pidan que les armen un set, o sea, con los productos icónicos, que bueno, yo les puedo decir que es la crema de manos, puede ser el gel, bueno, los estos, este, los, los exfoliantes de macadamia, bueno, son, este, maravillosas, o sea, hay muchas, hay muchas. O sea, incluso se pueden ir por aromas, o si no, las fragancias también hay, ya ven que, armar todo el set de lo que es el jabón, lo que es el gel de baño, lo que es la crema, lo que viene siendo incluso también este, pues el perfume, ¿no? Entonces, de las últimas para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Entonces, oigan, métanse a la página www.lositan-medio.com.mx o métanse a las redes a través de arroba lositan.mx para que ustedes puedan checar cuáles son las acciones, sobre todo también cuáles son las sugerencias que tiene la marca, porque cada, cada año tiene, bueno, tiene específicamente, lanzan como aromas, sí, muy, muy, este, y como significativos del año o de la época, y yo creo que eso puede ser un excelente regalo, además de que van a ayudar a que suceda, que otros, pues gente, que niños puedan tener este acceso a esta, a la visión. Bueno, justo en la gala estaban hablando sobre, incluso subastaron una obra de un joven, muy joven pintor, ahorita no recuerdo el nombre, Bosco, Bosco. Entonces, y él hablaba precisamente sobre lo que significaba, ¿no?, el hecho de ver el poder que le da, o la seguridad que le da a la gente el poder estar seguro de que está viendo, o sea, lo que es su entorno. Entonces, hay que ayudarlo, y en este año hay que tomarlo, este, métanse, síganlo a través de hashtag, es más, es mucho más que un regalo. Entonces, para que ustedes lo puedan, este, puedan ayudar, y sobre todo, se sumen y sepan, y si hay alguien que no, no sabía, porque a lo mejor ustedes no lo saben como yo, que, eh, que la marca tiene este, 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 este otro giro, ¿verdad?, vamos a llamar este giro humanístico, eh, de medio ambiente. Pues, entonces, ¿qué mejor que dar a través de un regalo? Sí, sí, que el medio ambiente es un tema que ahorita es más y más de moda, digamos, pero... Pues, es que tenemos a un señor ahí arriba en el norte que, bueno, si te cuento, o sea, él dice que no existe el cambio climático. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que lo estamos viviendo, o sea... Sí, sí, totalmente. Hace poco, no sé si recuerdas que, o sea, llovió en el desierto, o sea... Bueno, hay un cambio, este es un hecho, pero también... Nosotros ahorita estamos en Navidad y parece que estamos, este, nos está lloviendo, estamos ya en diciembre, o sea, hace unos días estaba lloviendo, entonces, ya no sabes ni cómo vestirnos, ¿a poco no? Exactamente, entonces, es un tema más y más fuerte, pero otra vez, el Grupo L'Occitán, desde su creación, lo ha entendido y hemos trabajado mucho sobre varios proyectos para cuidar el medio ambiente, como, por ejemplo, cuidar, reducir el plástico que usamos en nuestros productos. Yo veo la botella de agua, pero es que todavía no logramos, no logramos eso, pero, este, les juro que nada más es la única que traigo, así que ya en mi casa ya no hay. Entonces, trabajamos muchos en este sentido, hicimos una reducción bastante fuerte del uso de nuestro plástico con... De hecho, es en metal, ¿no? O sea, hay envases que te... Ah, hay cosas así. Que tienen, este, que es metal. Sí, pero de plástico hicimos cosas que se llaman eco-refill, es decir, que compran su, por ejemplo, su gel de ducha, que es un envase de plástico, pero pueden, en lugar de comprar un otro, cuando se acaba, pueden comprar un eco-refill, que es... La bolsa. Una bolsa para rellenar este envase y que ocupa 80% menos de plástico que una... Oye, ¿y qué tal ha sido la respuesta de la gente cuando... porque sí, yo digo, sobre todo aquí en México veo que sí son mucho de comprar incluso las cosas por los envases, pero, ¿qué tanto ha impactado en la conciencia de los consumidores de los y tal? O sea, sí, sí lo adquieren. Sí, 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 pero nos piden más. Ah, qué bueno. O sea, la gente se está más consciente. Sí, sí, más y más se siente. Y, justamente, el año próximo trabajamos sobre un programa de reciclare. Porque la mayor parte de nuestros productos plásticos son hechos en envase a plástico reciclado. Sí, claro. Pero ahorita la idea que trabajamos para el año próximo es de invitar a los clientes de regresar con sus envases vacíos y ponerlos en una... vamos a tener una caja donde van a poder poner todos los envases vacíos de otras marcas también. Y nosotros vamos a encargarnos de reciclar esos productos con una empresa especializada para justamente demostrar que seguimos con este tema de cuidar el medio ambiente, reducir el plástico y dar los siguientes pasos a todo lo que hicimos en el pasado. No, y además está importante porque lo que nos hace falta es la educación. O sea, yo creo que el mecanismo es muy bueno, pero ya hacen de nosotros el no tirar el envase y con la demás basura, sino llevarlo a donde lo van a... sé que lo van a reciclar. Bueno, pues está muy bien porque ahí hubo una propuesta de una marca de pilas y pues nadie llevó sus pilas. O sea, entonces, es un tema, o sea, si es una cuestión de educación, entonces yo sí creo que, por ejemplo, si la gente ya consume, ya compra los productos, los citan, pues cuando se le acabe va a ir, ¿no? Entonces, pues es mucho más fácil. Sí, exacto. Y además de este, cuidamos también a la biodiversidad porque, como lo he dicho, tenemos la mayor parte de los ingredientes que vienen del sur de Francia, que es la Provence, donde hay una riqueza increíble de especies de plantas. Pero, otra vez, sabemos que después de algunos estudios oficiales, sabemos que si no hacemos algo en los años que vienen, hay más de 5.000 especies de plantas que van a desaparecer. Entonces, si queremos seguir aprovechando de la riqueza de nuestra tierra, hay que hacer algo. No, pues para estar vivos, nada más. Exactamente. O sea, por ejemplo, ahora que tú lo mencionas, el otro día también estábamos platicando sobre si desaparecían las abejas. Bueno, o sea, lo importante que son las abejas, ¿no? Lo importante que es un jaguar, o sea, yo no sabía que es el que controla, que todo esté bien, o así, toda la fauna esté, ¿cómo se llama? En equilibrio, ¿no? O sea, dije, que se coma al que debe de comerse. O sea, son cosas que, o sea, no nos imaginamos y, sin embargo, estamos, pues, ir dañándolo con el estilo de vida. Y yo creo que ya la tierra nos está echando muchas señales, nos está mostrando que definitivamente estamos dañando. Y si queremos seguir aquí, pues, hay que seguirlo. Pero, obviamente, con todo ese aguafer que le gusta a la gente, que es a través de las cuestiones sensoriales, que maravillosamente cubre los citas, ¿no? Sí, sí. Pues, ahí está. Oye, pues, qué bueno que viniste aquí a La Buena Vida. Ah, muchísimas gracias por la invitación. Ya saben, por favor, ustedes vayan, no lo duden, con ese regalo que en Navidad ustedes van a quedar súper bien para todo mundo. O sea, porque también hay una línea para hombres, que además está muy pro, ¿verdad? Sí, sí, les invitamos a acudir a nuestras boutiques porque tenemos una oferta, especialmente de Navidad, bastante amplia. O sea, lo tenemos para todas las bolsas. Puedes armar, o sea, les digo, para, si le vas a regalar a tu secretaria, puedes usar de las cremas de mano. Bueno, obviamente según tu presupuesto y según lo que, a qué tanto quieres quedar bien con la gente. Pero, este, sí va a ser un detalle porque créanme que los envolturas, como ya lo vieron, están maravillosos. Oye, pues, muchas gracias. Y yo, Renau. Renau. Renau, ves, te digo, es que mi francés me falla. Bueno, director de Los Itán México. Muchas gracias. Y, este, no se vayan, estamos aquí en La Buena Vida. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.